Estabas tan bonita, tan sensual, te imagineras que nadie me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué bonito, que tarde comprendí, contigo quería todo el hombre. Te miré, te miré, cuando me ven al viento, un poquito mirar, al rato de tu hueso, de tu luna. Ay, ay, amor, ay, ay, qué bonito, que tarde comprendí, contigo quería todo el hombre. Estos dedos te hacen tanto en lo que estés, jamás imaginé que está en el fin. Lo peor es que muy tarde comprendí, contigo quería todo el hombre. Contigo quería todo el hombre. Ay, 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 qué bonito, que tarde, que tarde. Y, ay, 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 qué bonito, que tarde. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué bonito, que tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!